Mucha atención que en Caquetá las autoridades lograron la captura de alias Kiko, un integrante de las disidencias de las FARC, que al parecer sería el responsable del asesinato de alias Yunda, un desmovilizado de este grupo armado ilegal. Jefferson Montaña con más detalles. ¿Qué tal María Paula? Televidentes, muy buenas tardes. Hace pocos minutos las autoridades en el departamento de Caquetá dan información acerca de la captura de alias Kiko. Me acompaña a esta hora de la tarde el general y comandante de la 6ª División, Francisco Javier Currichi. General, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Quién es alias Kiko? Buenas tardes. En un esfuerzo conjunto, coordinado e interagencial con nuestra Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la SIJIN, se logra la captura de alias Kiko. Este sujeto, quien se había desmovilizado y acogido al Programa de Justicia Especial para la Paz en el mes de diciembre, una vez se encuentra fuera de la cárcel, asesina a la persona conocida como el alias de Yunda, quien también pertenecía junto con alias Kiko en su momento a la columna móvil Teófilo Forero Castro de las Farc. Lo importante de esta captura es que en su momento, cuando alias Kiko asesina alias Yunda, se produce en momentos en la implementación de los acuerdos, en momentos en que estas dos personas hacían parte del Programa de Justicia Especial para la Paz y los pronunciamientos a los cuales muchas entidades y muchas personas adujeron una falta de control del Estado, adujeron algunas manos criminales en este asesinato y, a su vez, el surgimiento de nuevos grupos en el departamento del Caquetá. Con esta captura se demuestra que las fuerzas militares, el Ejército Nacional, la Policía Nacional están absolutamente comprometidas con la neutralización de las nuevas amenazas en el departamento, con la aparición de nuevos actores criminales. Es una acción contundente que nos va a ayudar, junto con la información que se tiene recopilada por estas agencias del Estado, en descifrar aún más las estructuras criminales que intentan deliquir en el departamento del Caquetá. General, ¿cómo se logra la captura de este hombre? ¿Dónde estaba? Esta captura se logra en el municipio de Puerto Rico, como lo dije, tropas de la 6ª División Fuerza de Tarea Júpiter y esa información de inteligencia de nuestra Sijín, de nuestra Policía Nacional CTI, quien produce la orden de captura y se logra esta actividad el día de ayer. General, ¿cuál es el perfil que tenía Alias Kiko? Alias Kiko, como lo dije, perteneció en su momento a la estructura Teófilo Corrorero Castro de las FARC, más de 15 años en la organización. era el encargado de efectuar sicariatos al interior de esta estructura y se desarrollaba gran cantidad de llamadas extorsivas, amenazas, secuestros en los municipios del Doncello, Pau Gil, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán. Muy bien, pues al general Francisco Javier Currici, comandante de la 6ª División del Ejército, pues muchas gracias. La captura de este hombre se dio en el municipio de Puerto Rico, más exactamente en el barrio Las Damas de esta localidad del norte del departamento. Esta es toda la información que registramos a esta hora desde la Brigada 12 del Ejército. Siga usted, María Paula, con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes.